Y al séptimo día fue, se presentó en cantora y no se le esperaba allí Y Sapí ha pagado los platos rotos de Kiko Rivera y su madre Se encontró la puerta cerrada DAREOL REWIN Ey, yo soy DAREOL, esto es DAREOL REWIN en YouTube Que bueno, que bueno, que bueno del día de San Esteban Aquí en Cataluña se comen canelones Se comen canelones, canelones, eso, se comen canelones Rellenos, muy buenos, con arroz blanco Potaxio Potaxio Pues parece que no le esperaban, que en cantora no esperaban a ir Sapí Por eso se encontró las puertas cerradas Y aquí en este canal te vamos a dejar las puertas siempre abiertas a que te puedas suscribir Eh, eh, el juego de palabras ahí, eh, 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 eh Para que te puedas suscribir al canal, ¿qué te parece? Suscríbete al canal, le das al botón rojo que hay por aquí abajo Y activas la campana y te avisarás siempre que haya vídeo nuevo y directo Eh, que aquí siempre estamos con las puertas abiertas Aquí no vamos a hacer como en cantora, aquí no Aquí te esperamos a que te suscribas El pasado miércoles la revista Lectura sacó una exclusiva de Issa P Hablando sobre su madre Faltaría más Y yo pensé, cuando vi esa exclusiva, pensé Joder tío, de verdad Antes de poder contactar con su madre Antes de acercarse a cantora para hablar con su madre Coge la tía y se marca una pedazo de exclusiva Incluso en esa exclusiva hablaba de que tenía miedo de que su madre no hiciera ninguna barbaridad De que llegase a, pues bueno, ya podéis imaginar Incluso azotaba, pero con fuerza a su tío Diciendo de que su madre, Isabel Pantoja Estaba manteniendo a todo el mundo allí dentro Incluso a su tío Que su tío era un vividor Y lo que hacía su tío era aprovecharse de su madre Y además Issa dejó en el aire que su madre quizás tuviera que necesitar a un psicólogo o a un psiquiatra Pero vamos al tajo Vamos al tema ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que Issa Pee cogió su cochecito y se fue para Cádiz Se fue para cantora Eso sí, se fue sola Porque Arraf Beno no iba en ese coche ¿Por qué fue sola? Porque Arraf no está bien visto No es grato en cantora Después de lo que hemos visto en la Casa Fuerte Después de todas las pullas que ha soltado este hombre, Arraf Beno Sobre Isabel Pantoja y sobre la familia Pantoja Pues como comprenderéis no es una persona grata Es una persona que no quieren ni ver Entonces cogió ella su cochecito y se plantó en cantora En las puertas de cantora Y allí estuvo tocando el timbre Miraron y no le abrían Estuvo cerca de una hora en la puerta Sin que le abrieran las puertas Acordaros que ella ya había dicho que había intentado hablar con su madre Vía telefónica Y que en ningún momento podía hablar con ella Ella no sabía si el teléfono lo tenía su hermano O sea, Agustín Pantoja Si su madre había cambiado de número de teléfono Lo que era cierto Y lo que era constanstado Constanstado Es que no le cogían el teléfono Que no querían hablar con ella Porque según nos dicen Isa Podía haber hecho La exclusiva que hizo el miércoles Con toda la información de su madre Y es lo que no quería Isabel O sea, me explico mejor Para que lo entendáis Isabel Pantoja lo que no quería era ver a su hija Para que luego hiciera una exclusiva Y que ella le contara el estado anímico Y en el estado en que se encuentra realmente Le abrieron las puertas Después de una hora allí esperando Y entró Isabel P Encantor Parece que la cosa no fue nada bien Pero nada bien Porque duró cerca de una hora Lo que fue la reunión con su madre Y salió con cara larga La colaboradora Paloma García Pelayo Que tiene hilo muy directo con todo el clan Pantoja Dijo lo siguiente sobre todo este tema Dijo Intenta contactar con su madre Y no puede Me consta que Isabel Pantoja Habla con gente de esa casa Y las respuestas recibidas No son positivas No la esperan en Cantora No la quieren en Cantora Y si es su madre La que está detrás de esto Pues parece que sí Que es Isabel Pantoja La que está detrás De no querer recibir O de no haber querido recibir a Isapi Más que nada por el miedo Porque ya no se fía absolutamente de nadie No se fía de su hijo Como es lógico Pero tampoco de su hija Y que le pudiese llegar a traicionar Que pudiese llegar a hacer otra exclusiva Hablando sobre el estado en que se encuentra Isabel Ojo eh Ojito Y como os decía Estuvo cerca de una hora Y el rostro de Isapi Al salir de Cantora No era el mejor No era el más agradable Con lo que nos da a entender Que la conversación que tuvieron entre las dos No fue muy positiva Seguramente se reprocharían cosas Seguramente Seguramente Isabel Reprocharía cosas de Arraf Incluso cosas de Isabel Que ha dicho en la Casa Fuerte Ojo Que aquí la guerra Puede seguir ardiendo Puede ser que Isapi Salíe a su hermano Y entre los dos Acaben destrozando a su madre Ahí lo dejo Y es que parece que Isabel No le ha gustado tampoco mucho La entrevista que hizo La revista Lecturas Hubo cosas Hubieron frases Hubieron respuestas Que no le gustaron absolutamente nada Entre ellas Una muy concreta Que era la que os decía antes De que parecía Que Isa Decía Que a Isabel Pantoja Le hacía falta un psicólogo O un psiquiatra Parece que esa frase No le ha gustado absolutamente nada Y otra de las frases Que decía Que encantora siempre Las cortinas están echadas Porque Agustín Pantoja No le gusta Gastar luz Frases Contundentes Frases Que a lo mejor No tienen mucho sentido Pero contundentes Para el seno Pantojil Y es que ella lo dijo También claro En esa entrevista En Lecturas Que ella iba a llegar Incluso a trepar la valla Pues casi casi Le hace falta Porque como no la abrían la puerta Pues casi casi Le hacía la falta Por cierto Suscríbete Pero bueno Queríamos tener un vídeo cortito Explicando un poco Todo lo que ha pasado En las últimas horas Y es que Isa Pi Ha visitado a su madre No la dejaban entrar Porque la madre No tenía ganas de ver a Isa Por todo lo ocurrido Por la exclusiva Por a Rap Beno Fue sola Y estuvo cerca de una hora Se fue De cantora Con cara de pocos amigos Isa Pi Se fue de allí Con cara de pocos amigos Parece que la conversación No fue buena Y estoy convencido Que todo esto Va a continuar Y esperaros Que no haya una alianza Entre Kiko ¿Sabéis quién es, no? Isa Pi Contra su madre Ojito, eh Ojito Pues ya está Ya hemos llegado al final del vídeo Que se os quiere un montón Que esta patata me peta Que quiero leer vuestros comentarios Que quiero saber Qué es lo que opináis Por eso tenéis aquí abajo La cajita de comentarios Ahí podéis decir la vuestra Podéis decir todo lo que opináis Todo lo que pensáis Respecto de esto Si estuvo bien De que no la quisieran recibir Si Que no le cogieran el teléfono Todo eso Lo podéis dejar aquí abajo En los comentarios Yo ya os dejo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejadme muchísimo amor En el vídeo Y compartidlo Por todas vuestras redes sociales Y que se os quiero un montón De verdad Que esta patata me peta Y que nos vemos mañana En otro vídeo Chao No sé si se quedó pendiente allí De comer unos canelones Como se comen en Cataluña El día 26 Canelones con arroz blanco Muy bueno Potaxio Chau 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 Gracias por ver el video.